150 millones de visitas Yo veo este Que putas parce Que putas Falso Yo quiero entonces comprar yate al por mayor Ay que honor Uy marica dos manes pueden morir Por ponerse a inventar No me queda atorado ahí Papi que Este huevón parce Que videos los que hace de verdad Admirable Mi bebé Uy pero que Pero de verdad los comprarán Bueno los compra Solo lo alquila Si lo alquila hoy Ahí yo Ahí yo que pues Ha parado en una silla Que me lo regale Si no cae que me lo regale Este marica tiene que estar muy pegado Allá perro Tiene que estar Debe estar asqueado De lo pegado que está Debe tener tanto asco Maricas 10 millones Adiós Bye Dios mío si que es rápido Y ahora estamos en el yate De 10 millones Vamos a echar un vistazo Santo cielo La parte delantera es enorme Esto es mucho más grande Que el anterior Mira la vista Aquí me da muy bien el sol Estoy muy pálido Ay por dios Si Este es un dormitorio bonito Por solo 9 millones más Si puedo estar de pie Y bajando las escaleras Hay otros 4 dormitorios enormes Que locura parce Eso es un bidet Para el trasero Haces popó aquí Y luego te lavas el trasero aquí ¿Por qué no usar papel higiénico? Eres muy estadounidense Y arriba Hay otra zona de asientos Ay por dios Que rico tener un yate De esos huevón Duro En el yate de un millón Eran de cuero y calientes Estos de hecho son muy suaves Suaves y prácticos Este barco Es el más bonito Usted que hace Si ese man le dice Fue un stream No No me gusta casi colaborar Con esa gente ¿Qué hago? Pele Chúpele Es que se chupa el pene Mientras hablamos Para que se sientas Un poco más cómodo Hablando con la gente ¿Qué? He estado hasta ahora Bueno Espera a ver el siguiente Es enorme Y como es tan enorme Invité a todos mis amigos Diviértanse Vamos, vamos, vamos Este barco tiene capacidad Para 150 personas La van a pasar muy bien Ay por dios Esto es increíble ¿Qué diferencia hay entre esto Y una mansión? Esto es una mansión Que locura parce Este es sin duda El dormitorio más bonito Que hemos visto Y es agradable Porque mi cabeza No golpea el techo Apenas puedo tocarlo Este yate tiene Una sala de estar Una oficina Una sala de masajes Como resumen Los videos de una parce No, que hijo de puta Para hacer videos chimbas Parce, de verdad Yo debería empezar A hacer eso, ¿no? Bicicleta de un dólar A bicicleta de diez mil Bueno, bicicleta de un dólar A bicicleta de cien dólares Dos comedores Y siete dormitorios Este es el mejor yate En el que he estado Estoy conduciendo el barco ¡Chocolate! No es Feastables ¡No es Feastables! Gracias por salvarme De nada ¡No es cierto! ¡Prepárate! Maricas Hola amigo ¿Estás relajado? Uy, qué rico ¿Ya terminó tu masaje? Toma, dale un mordisco ¡Qué buen chocolate! Las publicidades De nada de chocolate Es un barco de veinticinco millones Con treinta cuartos Ok, 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 ok Abriré y me comeré Esta rica y deliciosa Jumbo Mientras veo este stream Yo me comería Una festival Se me mandarían unas cuantas ¿Eh? Es que el nuevo contrato Solo quiero que Mr. Bill Le dé rabia y me diga West mami West mami Qué puta West bebé West amor Te quiero dar un contrato De diez millones de dólares Cada vez que mastiques algo Uy, papi Ya te cierro esta ventana Marica tiene que dar Unos contratos muy deliciosos A ver, vamos a ser sinceros La mejor chocolatina De todos los tiempos De la Jumbo Hay que ser Hay que ser claros Güey, un con la vuelta La verdad Es lo que hay Va a decir Ruina esta ventana Papi, la Jumbo No, papi Es que Jet Nunca en la vida Nunca, nunca Los chicos Solo querían pizza Así que Planeé una pequeña sorpresa ¿Saben sobre qué Están parados, chicos? Un barco Un hospital Un barco Un helipuerto Y Uber Convenientemente Hace entregas En helicóptero Qué puta Marica En En Dubai Y se podía pedir De Uber Un helicóptero Y la gente No me cree Qué gonorrea Güeyón Qué locura, ¿no? Pedir una Y cuánto salía Que valía Pedir la pizza ¿Saben sobre qué Están parados, chicos? Un barco Un hospital Un barco Un helipuerto Un hospital Y Uber Convenientemente Hace entregas En el Ah, y 456 dólares Total 2,600 dólares Pedir un helicóptero Que lleve comida Y llega en 35 y 40 minutos Pues eso Para un millonario Marica Un culo Pero para nosotros Qué sa gonorrea Imagina usted pedir Una pizza Y gastase 10 millones De pesos Chúpeme el puto Culo, güeyón Pizza, pero Estás en un yate De 25 millones Y por suerte Cuando pagas 25 millones De dólares Te dan jetskis Tarek volteó El jetski Oye, Mac Atrapa esta pizza Oh 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 Yate de 25 millones Y soy el único Disfrutándolo Si pensaron que este yate Era una locura Miren este video Del yate de 50 millones ¿Sabes qué? Hay que verlo Vamos a verlo ahora mismo Hazle zoom Y ahora Estamos en el yate De 50 millones Este yate Mira Ok, ese dit Tiene 4 pisos de altura Capacidad para más de 200 personas Y tiene ¿Cuánto valdrá alquilar De esa mierda? Guadone marica Si gasta mucho billete ¿Qué onda chicos? ¿Cuándo paga 50 millones? ¿A quién? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿A quién? ¿A quién incluye a este Vagabundo? ¿Qué onda chico? Ah Esa con los raros Es famoso ¿No? Ese marica es súper famoso Cuevón Ese no me culió A Ariana Grande Bueno No sé quién es Bien Pero sé que es famoso Chicos Cuando pagas 50 millones Te dan este control Que puede llamar a la tripulación En cualquier momento ¿Me llamó señor? Un Kim Kardashian No sé cómo funciona esto Perdón Pero eso no es lo único Que hace el control Dicen que este televisor Sube y baja Eso es cool Ese marica de Mr. Video En este momento Le puede decir a Drake Que vaya y le limpio el patio De verdad Qué lento amigo Tal vez es para un Voy a ir abajo Ustedes vayan arriba Díganme si encuentran algo cool Ok Es enorme Es como otro barco Aquí arriba Jimmy No hay nada cool aquí arriba No te preocupes Es una locura Wow Uy Parse Uy No sé si estoy en la mitad Al final del barco O si acabo de empezar Esta cosa es enorme Mientras tanto Nolan se quedó dormido Así que aún estaba tratando De encontrarnos ¿Han visto a Mr. Beast? Sí Uy No 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 Ya quiero ser Mr. Beast ¡Quiero ser él! ¡Porque no soy él! ¿Me están mintiendo? ¡No! Parece que Pete Davidson Está ahí Si no veo a Pete Davidson Voy a hundir el yate De 50 millones Mientras Nos dimos cuenta De que otro barco Se acercaba a nosotros Y entonces El dueño hizo esto Lo estaba saludando Y me enseñó su trasero ¿Y se va a ser el padre De alguien algún día amigo? Muy bien ¿Lo atrapas? ¡No! ¿A dónde van? Dame otro ¿Se están alejando de nosotros? ¡No somos mucho mejores! Marcador Que están tirando brutas ¡Oh! ¿El tipo que es más grande Y más fuerte Que todos nosotros lo hizo? ¡Wow! ¡Impactante! ¿Qué tipo de comida Servirán en el yate? Creo que tienen cordero ¿No tienen cordero? No Vamos a la cena ¡Qué bien! Muchas gracias Está muy bueno ¿Qué proyectos tienes próximamente? Estoy muy emocionado Tengo un programa llamado Bob Kids Que saldrá en Pick Up El 4 de mayo Tres días antes de mi cumpleaños Qué huevo de puta publicidad Parse ¿Será que pagó ese marica Para estar ahí Y meter a la publicidad Tan impresionante? Y mientras Nolan Seguía intentando encontrarnos ¿En qué dirección Se fue Mr. Beast? Notamos que había Muchos barcos Rodeando nuestra publicidad Flotante No sabía que se podían Poner espectaculares En el mar Y pensamos Que tal vez querrían chocolate Voy a entregar chocolate Oigan ¿Quieren un chocolate? ¡Claro que sí! ¡No puede ser! ¿El mejor chocolate Que huevo? Uy papi El chocolate Se va a vender Tanto huevón No marica Dañé todo Lo regué todo Parse Yo pensé que no se iba a regar Fue lo más estúpido Que hice el día de hoy Todas las cosas Chimbas que había hecho hoy Estupidez Parse Lo partí en pedacitos O sea no pensé Que se iba a partir Porque estaba metido Todo adentro Pero bueno Se partió Es lo que hay La vida a veces es así La vida te falla Brother Así como cuando Ryan Castro Se llevó a mi novia a París Y se la folló Es lo que hay Toca aceptar Estas situaciones Es lo que toca Ryan hijo de puta Papi Y luego Y luego nos rascen Y luego nos rascen Los maricas Literalmente dicen Que es mejor que que Es como cuando yo digo Que soy mejor que Pelicanger Con mucha ventaja Eso no se puede decir A menos de que tú hagas Tu misma publicidad ¿Me entiende? Coca-Cola no puede decir Que es mejor que Pepsi Si no la demandan Ni el le 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 Puede puta Me entiende Las que eran necesarias Heavy Motions Heavy Motions Bro Bro Aster Stream No Aster Aster Party O sea Después del Party O sea Antes del stream Estaba triste Ahora estoy feliz No se como puta Decir esa mierda En inglés brother Pero gracias Gracias Javi Por las 10 suscripciones Te lo agradezco De todo corazón Thank you man Ve a Walmart 7-Eleven O cualquier tienda Albert Sons Ahora mismo O también puedes ir A Peastables.com Si quieres hacer tu pedido Online ¿Qué te parece? No es increíble Es mejor que cualquier Otro chocolate No puedes no comprar Disnuts Estoy de acuerdo Pon nuestras nueces En tu boca Muy bien Papi Son maricas Como dicen La publicidad Weón Que gonorrea Es increíble Es mucho mejor Que Jumbo A la hora que sea No los pueden demandar Weón Por fin nos encontró He ya mencionado Varias Marcas ahí 5 estrellas Y en la mañana Subimos a uno De los yates Más grandes Del mundo Se trata De un yate De 300 millones De dólares Que cuenta Con más de 50 Tripulantes Atentos A cada una De tus peticiones Hay muchos Cuartos De lujo Uy que chimba Los principales No puede ser Bienvenidos A Papi Se marica Hace videos Tan hijueputa Tan chimbas Y lo que no Yo Before this Tonight Was sad No I am so happy Thank you bro Hey Thank you For the 10 subs My life Is very 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 happy Gracias Hey gracias Mi bro De verdad Te lo agradezco Mucho Hey De verdad Te lo agradezco Bro Esto es lo que se muestra Públicamente Que es family Friendly ¿Me entienden? Yo me imagino Que esos maricas Alquilan eso Pero en la noche Me meten unas fiestas Y jueputa No Usted Usted piensa que no Perro Pero uy Marica Los youtubers Los streamers Que ustedes piensan Que menos follan Son los que más follan Este marica Debe tener a Picha pelada De tanto culear Es el número 69 Más grande del mundo Esa afirmación Es cierta Sí lo es Es una culear Hay 6 pisos Una piscina enorme Y un jacuzzi Con gran vista Así que está lindo Es ridículo Es mi barco favorito Hasta ahora El yate de 300 millones De dólares Viene con un gimnasio De última generación Con vista al océano Papi Y la cantidad de plata Que hay en el mundo Bro 300 millones de dólares Usted está viendo Esas cifras De las que está hablando Esa gente 300 millones de dólares Brother Uy marica De verdad que la plata Hay tanta plata Hay tanta plata En el mundo Y uno se sorprende Por un Bugatti Los verdaderamente Los que tienen plata Los que tienen Yates Los que tienen jets Bugatti que vale 3 millones Y esta mierda Vale 300 Tienes Una sala de cine Con ventanas Ya eso Que putas Vale 3 millones De dólares Y Me jodas No papi No marica Imaginen uno Llegar al nivel Que tenga esa plata Huevón Que putas Así se cubren Tocando de la nariz Si es que hay que actuar Como ricos Multimillonarios El descarado Es como yo decir Hay que actuar Como que tenemos Carros en el garaje Uy me encanta decir Que tengo carros Brother De verdad Lo que más me gusta decir Tener 300 botes De un millón De dólares O un bote De 300 millones Casi podrías tener Uno para cada Yo heaven Stop man Stop Bro Eh Your Your head Is Is big man Your hair Not your head Your head O sea tu corazón No tu cabeza es grande Tu corazón es grande ¿Me entiendes? No quiero que te confundas Brother ¿Cómo se dice? Espérate No, no, no Lo iba a buscar Pero no En resumidas cuentas Bro Estás regalando Muchas suscripciones No es tan necesario Is inicity Solo con que Solo con que Estés aquí Bro Es suficiente Yo estaba muy triste De verdad Y ahorita volví a las canchas Ya soy una nueva persona Y estoy feliz Gracias Fishi Por la suscripción De verdad Te lo agradezco Cada día del año No voy a cuidar 300 barcos Ustedes que prefieren tener 300 barcos O un barco grande Yo prefiero tener familia Brother A ese marica que le pasa Crees que todo lo va a poder Comprar con plata Ese huevón Y la gente apoyando De contenido Yo simplemente prefiero Tener una madre Que me quiera Es lo único que prefiero Y la gente está ahí detrás Apoyando a sus youtubers Apoyando a sus streamers Apoyando a esas personas Que simplemente hablan de dinero ¿Ustedes saben cuántas personas Se lo hubieran alimentado Haciendo esos videos de mierda? ¿Saben cuántas? ¿Por qué no hace un video Diciendo Alimentando a 300 Niños de África? ¿Soy el único Que está pensando de eso De verdad? ¿De verdad ¿Tú crees eso? Oye Steve ¡Steve! Ven acá Ven acá Llama a mi madre Llámala Tengo que sacar Tengo que sacar más Este personaje Weón Steve Es un personaje Que tenemos que sacar O sea Es el amigo Del niño rata Wescol ¿Entienden? Steve lo vamos a sacar De vez en cuando a pasear Es el barco grande Caballeros ¿Alguno de ustedes Notó una lancha Acercándose? No Es muy gracioso El Steve No Oye Steve Mánica Es muy gracioso Podría estar Tom Brady Por podría quiero decir Que está Y deberíamos ir a saludarlo Vamos Hola Tom ¿Qué pasa chicos? Y si no saben Quién es Tom Brady Es el quarterback Número uno De la historia De la NFL ¡Qué putas! Aquí es donde te cortan El cabello en el barco Así ya es consultorio dental Te limpian los dientes Así es Es el barco más bonito En el que has estado Es Roma ¿verdad? Sí Lo sé Comes demasiadas barras Deez nuts Antes de desayunar Literal tuve que esconderlas En mi casa Porque sabía que estos dos Es que sí son muy buenas ¿En serio? Qué publicidades Go en las que le hace de marica Como ponía a un niño A decir que son buenas Y la han probado Es un laberinto sin fin Es el barco más bonito De verdad que sí Es una locura Y aún nos quedan más pisos Que ver Tarek es el maestro De la cámara Gracias, gracias Esto es un helicuerto Mucho más bonito Cuando pienso en un helicuerto En un yate Esto es en lo que pienso No en lo que teníamos antes Y con Tom Brady aquí Por supuesto que jugamos fútbol Esta es la versión Más divertida de atrapar Porque simplemente haces esto Y él la lanza aquí Soy pésimo Para eso me pagan Jimmy Venga Quiero ver si puedes golpear Mi dron en el cielo Con un balón de fútbol Marica, qué gusta Hace cosas muy raras Juegón Ay, marica Pero qué huevo de puta puntería Papi, ese marica Imaginen Bueno muchachos Vamos a hacer un video Vamos a escoger un streamer De Colombia Para regalarle 300 carros diferentes A ver cuál Es el que más le va a gustar ¿Quién es el streamer Más grande que hay actualmente? Y que toda la gente Le empiece a recomendar A Paisa Vlogs Ay, no Ay, no Yo me moriría de envidia Yo no sería capaz A mí me toca pelarlo Yo me entero que eso va a ser Marica Me toca matar al weón Uy, no, parce Ten en cuenta Que todavía hay un barco De mil millones de dólares después ¿Qué tan grande puede ser? Es cuatro veces más grande Que este barco ¿Hay aún más grandes? Este barco es más grande Que tres estatuas Que putas No pueden imaginar Lo enorme que es esta nave Es literalmente Una ciudad flotante De 360 Pero es imposible Que ese weón Haya alquilado eso Para él solo, ¿no? No, no me jodas Que putas Parce Que mierda Es algo Esa cosa Parce Yo nunca voy a entender Weón De verdad Al mundo Como puta Marica Mira como se ve ese barco Al lado de esos edificios No, yo la verdad Nunca voy a entender Esa mierda Como puede flotar Nunca, nunca, nunca En mi puta vida En todos los demás barcos Teníamos nuestros propios cuartos Pero este barco Tiene más de dos mil cuartos Este barco Tiene toboganes de agua Un centro comercial Una cancha de baloncesto Y muchas otras cosas Que no recuerdo Yo me quedé sin dedos Y todo esto Para nosotros solos Diviértanse, chicos ¿Qué? Sí Oye, es por allá A ver qué pasa Wow Hay un tobogán de agua En todo un parque acuático Aquí arriba No, par Ese marica ¿Cómo va a alquilar eso Para el solo? Uy, perro No, mucho billete Marica, demasiado billete Tuvo que Es que 500 mil dólares En alquiler Vanía más Marica permanente ¿Cómo vas a decir Que 500 mil dólares Marica Eso ni cuesta Un jet privado Eso, brother Esa mierda Ah, bueno De pronto No, no Por ahí yo digo Que por ahí No, no lo gané Permanente Yo digo que por ahí Dos millones de dólares Diría yo No, más No, yo creo que por ahí Cinco millones de dólares Alquilaré Ese Ese Yad No, yo creo que hasta más Pero no tiene sentido Yo creo que por ahí Unos 10 millones de dólares Es que está pagado la pauta No Y no estaba exagerando Cuando dije que esta nave Es una ciudad Hay literalmente Siete vecindarios En este barco Esto es una locura Y aún estamos en un barco Y solo como referencia Así es como se ve Uno de estos vecindarios Que chimba Huevón Vivir ahí O sea Literalmente Comprar casa Ahí Bajé por un tobogán Y es como si me Teletransportaran A otro mundo Y tiene un carrusel Aquí tienen tiendas Restaurantes Es que Cartier Que putas Nos ven 100 millones de personas A ver si anotas Esto es una locura ¿Cómo voy a usar Todos estos asientos? Solo soy una persona Y por lo visto Hay un piso entero Para espectáculos Y eventos ¿Qué es esto bro? Tenemos todo para nosotros 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 Obviamente No necesito esta nave gigante Para mi solo Así que quise compartir Esta experiencia Con ustedes Mis suscriptores Ok 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 Me vas a hacer Alquilar Un bus ¿Quién quiere La experiencia De ir en un bus De aquí a este baguio? ¿Quién quiere? ¿Qué pasa chicos? Vean esto Vamos a ir a subirnos Al carrusel 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 Que locura ¿Dónde está Chandler? Es que yo me monto Y justo cuando pensábamos Que lo habíamos visto Todo aquí ¿Qué es esto? ¿Cómo construyen Estas cosas los humanos? En este No, pero muy agrandado Será porque invitar A por ahí unos Dos mil No Enorme centro comercial Dentro de este Enorme barco Hay un bar Que baja del techo ¿Qué son esos brazos robóticos? Ese es nuestro bar biólico Oh Muy bien amigo Oh 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 Sí Del menú infantil Al ver cuánto les gustaba a ustedes Mis suscriptores Estar a bordo No lo hagas Tenía una última sorpresa Para mis suscriptores En el crucero Así que hice que no la los reuniera a todos Tengo un gran anuncio para todos A todos los suscriptores Que hemos traído hoy aquí Les regalaremos un crucero De tres noches Y si quieren estar en un video En el futuro Suscríbanse Para que se unan La próxima Qué puta estrategia Con un niño de tres años Gonzalo suscribir Pero tan desesperado Pensando que le va a tocar la oportunidad Así era yo Un puto niño rata Que pensaba Grabamos un video secreto De MrBeast Que nunca se subirá a YouTube La única manera De poder ver este video Es comprando un producto Feastables En los próximos 30 días Y escaneando el código QR En la parte de atrás Literal Nunca ha habido Un mejor momento Para comprar Feastables En Walmart Albertsons 7-Eleven O Feastables.com Gasté más de un millón De dólares En este video secreto Tienes que comprar Feastables Para poder verlo Qué putas Parce Es un superyate De mil millones Que se alía Lo de MrBeast Huevón La verdad Que se alía Yo lo quiero mucho a él